El choque de frente entre una camioneta particular y un camión de transporte foráneo en la carretera libre a Barra de Navidad dejó como saldo tres personas muertas y otras dos lesionadas de gravedad. El percance ocurrió la tarde del martes en el kilómetro 48 de la carretera, a la altura de la delegación Los Parajes, entre los municipios de Teuchitlán y Cocula. La Winstar, color blanca, en las que viajaban cinco personas con dirección hacia Guadalajara, fue impactada de frente contra el camión de la compañía Primera Plus, arrastrándola a camioneta por más de 20 metros. Lo que pasa es que en este kilómetro 48, han pasado muchos accidentes en esta carretera que va a Barra de Navidad. Ahorita tuvimos el deceso de dos menores y la mamá. Llegamos y estaba abandonado el camión, abandonía el chofer, ni pasajeros ni nada. El fuerte choque provocó la muerte de un niño, una niña y una mujer, que presume era su madre, otro menor de edad y su papá quedaron lesionados de gravedad, por lo que fueron trasladados a Guadalajara para recibir atención médica. El accidente provocó que la vialidad se cerrara por espacio de tres horas, provocando la fila de carros de ambos lados que medían hasta tres kilómetros. Para Bilenio Noticias, Henry Saldaña.